Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video, en esta ocasión quiero mostrarles pues este paquetico que nos llego directamente desde la china entonces vamos a destaparlo y nos damos cuenta de que es ahí lo tenemos, viene en una bolsita con espumita y ya podemos ir observando que es un sigamos destapando vamos a cortar por aquí y aquí ya lo podemos observar es un comprobador medidor de varios elementos como resistencia, diodos transistores va a funcionar con una batería de 9 voltios entonces, esa es la primer parte del video aquí podemos observar algunos de sus componentes resistencias transistores un cristal un cristal algunos diodos zener deben ser y algunos capacitores así que bueno, muy pronto estaremos haciendo el video a ver cómo nos va qué tal funciona este medidor de componentes electrónicos traído directamente desde la china gracias por vernos y bueno, pendientes para el próximo video recuerden nunca dejemos de aprender para el próximo video para el próximo video vamos a ver vamos a ver Gracias.